¡Señores y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Club Tomodachi por NERVIS RADIO! ¡Saludos nuevamente a todos quienes nos escuchan con audífonos como todos los martes! Hoy iniciamos un programa que tiene varias cosas porque vamos a tener actualidad, vamos a tener fútbol también Porque sí, efectivamente, los latinoamericanos en el Mundial Down, pero los japoneses... Vamos a comentar eso también, por supuesto, mi nombre es Fabián de Agualazón y me acompaña a ella, como siempre Nuestra querida Dada, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí el día de hoy compartiendo con nosotros Tenemos muchas cosas que hablar y te traigo un poco Y por supuesto, también está con nosotros el hombre ancla de NERVIS RADIO, nuestro querido Pepe Mano, ¿cómo estás? Bien, 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 bien Oye, qué prendía, qué bacal, como que anuladado, así ¡Nihon! ¡Nihon! Pero en el lugar que jamás nosotros nos vamos y ordenamos También está con nosotros nuestro querido pelado Jesuque, ¿cómo estás pelado? Saludos a todos, además, a todas las personas que están escuchando a esta hora Club Tomodachi, a través de Playz Kickz en el YouTube de Otra Story Saludos a todos también que me vengan a través de mi Instagram, pero ahora sí lo voy a cortar Porque si quieren seguir viendo este programa Tienen que entrar a facebook.com Así que adiós Así es Así es Ahora si Tenemos un mega super hiper programa especial Porque ya tenemos actualidad, tenemos fútbol Y tenemos un montón de cosas maravillosas Para todos ustedes, pero Recuerden que nosotros en este programa no estamos solos Porque el otro integrante de Club Tomodachi Son ustedes que ya nos están viendo a través del Facebook Live y los saludamos a todos Así es, saludamos a Lidia y Isabel Saludamos a Ignacio Saludos por supuesto Francisco Contreras también dice Pepe Manu senpai pon el corazoncito Así es Pepe Manu por supuesto Un hombre exitoso en todos los géneros Así es Oye, falta algo Pepe Manu pórame la música Jack, cállate Qué onda Nebo bélica Jacksito, por favor Es que Minasan Minasan Yokozou Club Tomodachi Club Tomodachi Así es Tenemos un mega super hiper programa Y por supuesto recuerden que los queremos escuchar a ustedes también Porque pueden enviar su audio de 30 segundos al Más 56, 9, 3, 3, 4, 11, 0, 7, 2 ¡Siete, 2! Así es, por supuesto Nuestro querido WhatsApp de nuestro querido Club Tomodachi Ahora sí partimos por supuesto con los gritones Estamos en el Mundial Estamos en el Mundial Modo Mundial Sí, estamos en el Mundial Vamos, 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 vamos Entonces, ¿por dónde vamos a partir? Vamos a partir por eso Por el principio Por el principio Obviamente ya Para que nada pueda participar del programa con ánimo Vamos a partir con la actualidad de Dragon Ball ¡Ah, gracias! ¡Muy bien! ¡Dragon Ball! ¡Dragon Ball! ¡Dragon Ball! Así es, querido hermano Hay informaciones de Dragon Ball Así es Porque se revelaron nuevas informaciones de la película Que se viene a fin de año Y en enero para nosotros Sí, sí ¿Habrá alguna posibilidad de que la estrenen acá? Sí, pues en enero ¡En enero! ¡Ah, ya está confirmado! ¿Se ayudan a estrenar? Sí, sí, ya se confirmó Ya es confirmadísimo Así es ¿Y la van a doblar? ¿O la dieron a través de subtitulada solamente? No, doblada al español Porque quien confirmó la noticia fue nada más y nada menos Que el mismísimo Mario Castañeda Ah, maravilla Así es Que subió el póster promocional Que es básicamente el póster en japonés que habíamos visto Pero con un texto súper ordinario puesto en paint Pero es que el póster es blanco Entonces pues no cuesta mucho cambiarle el texto Exacto, exacto, así es Pero bueno Ahí fue él quien dio a conocer la noticia Así que sí, por supuesto que se viene doblada el español latino Con las voces originales ¿Y tenemos alguna información de la película? ¿Tenemos alguna información sobre la película? Mira, primeramente se había dicho que Iba a tratar el tema de Yamochi y el Super Saiyan legendario Ya Y que no iba a tener mucha participación de Goku Pero cuando salió ese teaser Lo primero que salió Y lo que más salió fue Goku Pero es que Es que todo Es que siempre Claro Claro, al principio era mostrar La idea era mostrar una historia anterior En una especie de precuela Muchos años atrás Pero ahora como que decidieron conservar esa historia Pero mezclarla con los personajes que todos conocemos Ya Entonces va a ser una película centrada como en el presente Y se revelaron nuevas informaciones Porque aparte por supuesto de la confirmación De que la película llega en enero Se revelaron nuevos diseños de personajes De nuevos personajes que van a estar Así es Porque además O sea Una revista Big Jump Creo que fue Lanzó en sus páginas Algunos avances de la película Incluían por ejemplo A Goku y Vegeta con abrigos Porque todo esto va a ser como un entorno muy nevado Sí Como con Ya a los cabros les da frío Si no se da frío Abrigo Así como esquimán Después de 20 años Recién se le ocurrió Con viernes ropa Ponerla abrigo No, recuerda Que cuando era chiquitito también Cuando estaban ahí En la batalla roja No, se le han cambiado ropa Porque cuando él fue entrenado por Whis Se puso ahí Oh, wow Qué gran cambio La marca El sombrero era nuevo Exacto Pero el sombrero es nuevo También en esto de escáner Vimos que aparece Freezer Así es ya Está Freezer dentro de los personajes confirmados ¿También tienen saqueta? No No, ese anda como a ti Lo trajo el mundo Porque se anda en todo el lado Sí Así es Y claro Como la gente ha comentado Tenemos nuevos personajes Lo único que sabemos de ellos Que se llaman Shirai Remo Y Kikono Que solamente Esa es la información que tenemos Son Son como soldados Sí Y se revelaron sus diseños Y ojo Que una Parece una mezcla Entre Zamas Y Bulma Entonces ya anda dando vuelta el meme Es que son raros ¿Qué? Ya anda dando vuelta el meme Agarrando esa escena Cuando Bulma trata Como de seducir entre comillas Esas amas Y dicen de aquí salió esta ¿No? Así Ya anda dando ese meme Dando vueltas ese meme Por supuesto De esta película Que se viene a fin de año Para los japos Y para nosotros En enero El 14 de diciembre Francisco Contreras Tiene un muy buen punto A Goku y de Guetta Igual les da frío Por eso las chaquetas Y también hay que vender figuritas Ah por supuesto Con el sombrero nuevo Hay que vender figuritas Con el sombrero nuevo Así es Así que por supuesto Se revelaron Esos diseños de personajes Para esta película Que se viene potentísima Sí Y que con una animación Súper especial Porque cambiaron los diseños De personajes justamente Y las técnicas de animación Exacto Exacto Tenemos un movimiento Que si bien es como Más natural Más fluido Se ve raro O sea que es súper raro Porque se ve muy detalladamente El cuadro a cuadro Ya No es normal en Dragon Ball Claro Exacto Y aparte en Dragon Ball Super Se ha instituido Un cierto estilo de animación Y acá decidieron cambiarlo Entonces sí Eso trajo algún tipo de polémico Los colores son O sea Dragon Ball Super Es muy brillante En respecto a la paleta de colores Este es más opaco ¿Y ustedes creen Que en algún momento Goku deje De ser el centro de Dragon Ball Y por fin No Porque No sé Es que Famic y ya Y de nuevo Goku protagonista Bueno yo sé que Goku Es el alma de Dragon Ball Por supuesto Pero también tú me contaste ya Que Dragon Ball Prácticamente el protagonista Tenía que ser Gohan No tenía que ser Goku Entonces Ahora intentaron sacar Una película Donde Goku no estuviera Y ahora veo que lo volvieron a poner Entonces Lo que pasa es que bueno De hecho hace un tiempo Salió una entrevista Con uno de los miembros Del staff de Tony Mechon Que trabajó en Dragon Ball GT Y dijo que básicamente Goku aparecía Porque cada vez Se dieron cuenta Que cada vez que Goku Salía de escena Bajaba el rating ¿Y todavía será tan así? Sí ¿De verdad? Pero en la saga de Majin Buu Empezó como Gohan Como protagonista Porque se quería que Gohan Destacara más la figura de Gohan Claro Le fue súper mal Y tuvimos que revivir a Goku Exacto Ya pero igual La parte del Super Saiyajin 2 De Gohan Es súper legendario Y súper emblemático Sí pero Pero no es suficiente No claro No fue suficiente Para los fanáticos Que en ese momento No habían Ellos no veían El tema internacional Sino Cómo se veía en Japón Y a los japoneses Como pasó por ejemplo Con los androides Que al final Igual hubo que inventar a Cell Porque los androides No eran lo suficientemente Poderosos como enemigos No a nivel de poder Sino que derechamente A nivel de Significancia de los enemigos No eran tan potentes Comercialmente Entonces bueno Tuvieron que Que creer a Cell Después de eso Se pusieron a hablar De Dragon Ball Y invocaron a la Big Mama De la comunidad De Dragon Ball Chile Ani llevó Hola Ani ¿Cómo estás? Si están hablando De Dragon Ball La invocaron Exacto Dragon Ball ¿Dónde? ¿Dónde? Saludos por supuesto Así es Alguien dijo Dragon Ball Así es Así es Por supuesto Esas son las informaciones Con Dragon Ball Así es Y Ojo Porque esta semana No sé si quieren Que vayamos directamente Con el fútbol O con el escándalo De la semana No yo creo que el escándalo De la semana Puedes esperar un poco Si vamos con el fútbol Si vamos con el fútbol Porque si nuevamente Hay escándalo de la semana A ver ya lo vamos a tener Para ustedes Aquí en el Clotoma de Chile Porque hoy día ¿Cuándo fue hoy? O fue ayer Ya ni me acuerdo ¿Ah? Buena pregunta Sí Hoy día en la mañana Justamente No, super Super maravilloso Justamente se jugó El duelo Entre Japón Y Colombia Que Colombia Perdió por dos goles A uno Los samuráis azules Hicieron de las suyas Porque ganó Japón Así es Y cuando decimos Samuráis azules Nos referimos A los verdaderos Samuráis azules Que son los japoneses Así es Saludos pelados Oye Se hacía Ganaron por supuesto Su partido Y hay que celebrarlo Porque esto no pasa mucho Exacto Hay que decirlo En la selección de Japón Esto no pasa mucho Exacto Exacto Y de hecho estaban todos Super contentos Porque le ganaron Y no solamente No cualquier equipo No le ganaron a Túnez No le ganaron así como A Wakanda No A ver con Wakanda No ya Con Wakanda no No Sino que le ganaron A un equipo Sudamericano Que era muy Colombia Muy caribe Saludora Jeff Oye Oye A todo esto ya vamos a ir con eso Pero mira Camila Díaz Dice ¿Vieron el drama de secuestradores Se secuestraron En la región del canto? Ya se viene El escándalo de la semana Ya se viene Saludos Camila Así es Oye Si Tremendo logro del fútbol Que fue celebrado Por muchas figuras en Japón Incluyendo al mismo Yohishi Takahashi Creador de Captain Tsubasa Es como lo que le estamos diciendo antes La amiga de Dragon Ball Como que escuchó Dragon Ball Aquí lo mismo Él escuchó fútbol Y ahí salió Exacto Fútbol Fútbol ¿Dónde? Si dices fútbol tres veces en Japón Te sales De verdad Exacto Le invocamos a ver En Japón En Japón Tiene un alcance corto Sí, así es Tiene un alcance corto El señor Yohishi Takahashi Y él también celebró justamente La victoria de los japoneses Y que además Dieron un muy bonito ejemplo cívico ¿Ah sí? Hay que decirlo Ellos se ven celebrar No como los simios En Latinoamérica Exacto Exactamente Justamente no como esos simios Hinchos del fútbol Que no saben celebrar El manito Yo no dije nada Yo estaba como en dije Latinoamérica Sí, porque Porque al igual que ya lo hicieron En alguna participación anterior En el mundial Hay que decirlo Cuando terminó el partido Ellos llevaron sus bolsas plásticas Y recogieron su basura Y eso fue un ejemplo destacado Internacionalmente Nunca han tenido visto Sí, así es Para que vean japoneses Dando cátedra de cómo ser humanos Ah Pero si hablamos de leyes Para los trabajadores Ah Pero si hablamos del bienestar De los animadores japoneses Ah Pero si hablamos de la casa de ballenas Ah No Obviamente hay lo distinto Hay lo distinto Hay diferente Sí, sí Yo solo quiero decir Que ahora todos somos japoneses Ahora todos vamos a apoyar A la selección de Japón Ya que Chile nos va al mundial Tenemos a quien De quien agarrarnos Yo voy a celebrar ahora Porque sé que no sé Si van Hay que ser realistas No, no Pero tenemos algo Donde agarrarnos Por favor Oye, yo me acuerdo Podemos hacer un paréntesis Yo me acuerdo De que Pepe Manu quería Como que recomendáramos Series de fútbol Ya Al respecto Sobre que íbamos a hablar de fútbol ¿Te acordáis de alguna Que querés recomendar De series de fútbol? Además de los supercampeones Sí, además de los supercampeones Están muy buenos Están muy buenos De verdad me han sorprendido Porque yo sé lo que va a pasar Pero aún así me meten De hecho el otro día Te la venden En la semana pasada El Chimaru me mandó un mensaje Así como Celebre un gol Celebre un gol En los supercampeones En los supercampeones Además que están en esta dinámica De un partido por capítulo Que se agradece mucho Quiero ver Otra serie de fútbol Pucha, la competidora directa Que igual es súper buena Yo la encuentro súper buena Porque es mucho más fantástica Es como Se basa mucho más En el tema de los juegos Que Inasume Leven Eso mismo te iba a decir Inasume Leven Exacto Inasume Leven Inasume Leven ¿Alguien dijo Inasume Leven? ¿Alguien dijo Inasume Leven? Ha sido por supuesto Inasume Leven Muy popular también Entre los fans Porque sí Esa definitivamente es fantasiosa Sí Y tú ya No es que la pensabasa No lo sea Pero esa sí Definitivamente lo es Y yo bueno Está justamente ¿Cómo se llama esta serie? Hungry Heart Ya Hungry Heart Que de hecho Curiosamente Hungry Heart Fue doblada Y después redoblada Tiene dos doblejes Uno hecho para Animax Y otro hecho por ahí Al ganar que llegara Sí Y que le pusieron Nombres distintos Porque primero le pusieron Hungry Heart Y para el redobloje Le pusieron El super tirador El super tirador Así es El super tirador Parece español Pero no Le pusieron así El latino Y también por supuesto Giant Killing Que también es Es muy muy popular Giant Killing También es muy popular Yo quiero decir Que yo era muy fan De las canciones De Inasume Leven De hecho Y les conté La triste historia De la banda Que hacía las canciones De Inasume Leven Oye pero la Camila Hice una aclaración Que a mí también me gustaría Mencionarla De la primera generación De qué De Inasume Leven De Inasume Leven Todos los opening Y todos los ending Porque son todos bacanes Porque son todos De la misma banda Y cuando terminó Inasume Leven Terminó la banda Yo les quiero recomendar Que Pekidanchi O Yamakun Yo sé que no Es que El Pekidanchi O Yamakun Juega en promesa Del fútbol El limpiecito Se llama El estilo limpio De juego Él no barra A sus rivales No cabecea Ni realiza Tiros de línea Él lo realiza Usando guantes En ese caso Tenemos a un niño Que es prácticamente De estos Que no soportan Los suciedad Los bichos Nada De hecho Creo que limpia Las pelotas Como diez veces Antes de poder jugar Pero es muy bueno Así que la verdad Es bien bizarro No tiene mucho que ver Con fútbol A nivel ya más Más serio Oye pero él es una Joven promesa del fútbol Yo le he recogido De chistos Es una comedia Como las que le gustan Oye de hecho Justamente acá En el fansonline Estamos viendo La formación Del equipo jabonés Y así imposible De perder ¿Ah? La verdad que te No se está bien Ya van a empezar ¿Quiénes? 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 Ah mira ¿Quiénes ese? Oliver Atom Ah yo conozco A Subasa Osora Ah ya se pusieron ¿Quiénes? 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 Ah ¿Quiénes? 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 Ah así es Por supuesto Saludos a Benji Price Yo quiero darle un comentario A uno de los Esta imagen también Yo la compartí En Genfriki Y dejaron el comentario De que en el arco Ah muy bien Maravilla Muy bien Gracias No no pongan Entre paréntesis Claro Sí 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 Por favor No separen Conste Conste Yo traté de hacerme el hueón Ah conste De verdad ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Porque la Daya había legado mucho De que no Que lo chiste machista Y que el patriarcado Ya Ya Y ahora ella se anda Están embarrando solo ¿Y cuándo le dije sobre eso? Yo solamente dije Ustedes tienen la peor Sobre todo tu Jack Yo no he hecho nada Yo no dije nada Yo no dije nada Ya volvamos a la formación A las pelotas por debajo Ya Muy bien Haciendo Te gusta Te gusta Te gusta ya la formación Sí oye Tremendo Imposible perder Con esta formación Y de delantero Goku no Maravilloso Maravilloso Oye Pregunta para toda la gente Que nos está viendo En el Facebook Live Del Club Tomodachi Por supuesto para ustedes Quienes nos están viendo En el futuro A través de nuestro canal De Tutubo ¿A qué personaje De anime Pondrían Si ustedes Estuvieran que hacer La selección nacional De Japón Así es Por supuesto Sí Importante Que manden audio Al más 50109 Más 569 33 33 33 4141 10 7272 Ya No te solito 7272 Ya Más 569 334 11 7272 Así es El número De WhatsApp De Club Tomodachi Dés Para que no puede Que se pueda hacer Las cosas bien Exacto Si es que se puede Hacer la gente Ya se acostumbró A mí Las clásicas referencias Si precisas Se da Muy bien Muy bien Exacto Tal cual Tal cual Exacto Ya se acostumbraron A mí Exacto Saludos a Sebastián Echeverría Que le dieron Este comentario Sí, sí A toda la gente Que nos está viendo A través del Facebook Un like Recuerden que pueden ver Nosotros en vivo Y en directo Todos los martes A las 9 de la noche En www.fensu.com En las nerdiccl Por supuesto Todos los martes Con ustedes Recuerden ¿A qué personaje de anime Pondrían en la selección Nacional de Japón Para que pueda ganarse El mundial? Esa es la pregunta Que nos pueden responder Enviando su audio Al más 569 334 11 6272 Complicado Párenlo 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 ¿Sale chingi Desentrada aquí? Sí, sale chingi Maia Ope arriba Anda a jugar Chingi Anda a meterte A la cancha ¿Qué dinto de fucking cancha? ¿Qué dinto de fucking cancha? ¿Qué dinto de fucking cancha? Chingi No, es difícil Con chingia Y nada que hacer Pero si usted tiene Un buen personaje Siempre hay un queso Siempre hay un queso Así es Así es ¿O en serio? ¿En todos los equipos? Ájale ¿Tiene el queso de crudo? ¿Mada chingi? ¿Todo de todo? ¡Oh! ¿Qué le da la gente? ¡Oh! Oye, no digáis Esa que van a empezar A responder Chingi Chivaino 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 Oye, ¿qué culpa tiene Chivaino, pobrecito? Para eso está Para hacer el queso Muy bien Muy bien Pobre Chivaino Pero recuerden Nos pueden enviar Sus audios Que los vamos a sacar Al aire Recuerden que ustedes También son el otro Integrante del club Tomás Chirás Y son muy importantes Para todos nosotros Así que así Con el fútbol Como decíamos antes Con Pobre Manu La verdad es que yo no creo Que avance mucho más En la sección No, pero Bacán que hayan ganado Yo Voy a hacer un bonito recuerdo Saliendo del fútbol Los invito a hablar un poco De lo que ya se nos acerca Al final de temporada Los últimos capítulos Que salieron esta temporada Perdón, esta semana Ya están terminando Los animes Están terminando Todo el anime Gente que sufrió Viendo el capítulo De Boku no Heer El fin de semana No podemos hablar de ello Porque los chiquis Ahí no lo ven Pero Wow Ese United States Smash Pero la hizo La hizo Pero Manu Tú dijiste Megalobox Sí ¿También va a terminar Megalobox? No, no quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 12 capítulos? ¿Por qué? No se atreven Algo más largo Si les va bien Por mi parte Yo estoy esperando El final de Wotakoi Gente Si hay alguien viendo Wotakoi Vaya a compartir Conmigo Es el sufrimiento También se acaba Se acaba Este fin de semana Majo Chuyosai Correcto Yo Es que yo estoy viendo Siento que estoy viendo Puro anime Es que solo yo estoy viendo Estoy viendo Wotakoi Estoy viendo Los storage Estoy viendo Los storage Estoy viendo Devil's Line Bueno, estoy viendo Stengate Stengate que me ha hecho llorar Así como Magdalena Dios mío Qué manera de sufrir Con ese hombre Pobrecito Estoy tratando de ponerme El día con Tokyo Ghoul Ay, ay, ay Tengo que terminar De ver Majo Chuyosai Gente Alguno ha terminado De ver Majo Chuyosai Está esperando el último capítulo También Yo sí Oye, Sakura dice acá No me gusta Wotakoi Siento que No me sorprende Yo sé que no Se nota aquí No es como el estilo De Sakura Wotakoi Lo preví Pero yo sé que quizás A la Camila le guste Wotakoi Muy bien Sico Contreras Están viendo Personas 5 De anime Ah, muy bien Muy bien ¿Cómo es en comparación Al juego ahí? Díganos ¿El de baile? ¿Para sacar un juego de baile? Ya terminó Ya terminó Terminó esta semana Majo Chuyo Ore Majo Chuyo Ore Sí, así es Así es Porque ya se están terminando Pero vienen otros ¿Vienen otros? ¿Vienen otros? ¿No somos también sacadas? Sí Sí, se vienen otros Se vienen otros Voy a hablar de eso La próxima semana Obviamente Porque no podemos adelantarnos Intertemporada Intertemporada Vamos a contar nuestro sufrimiento Vamos a salir ahí todos llorando Ah, pero ya ¿Pero por qué? Yo le tengo fe a Banana Fish La próxima temporada Pero ya vamos a comentar Sí, sí O sea, más allá del nombre Sí No, no Si tiene algo así Medio Shonen Eye Sí, sí, es verdad El nombre uno está tan lejos De la realidad Yo no le voy a ver ¿No te viiste todavía? Porque no No, no ha salido todavía Pero no viste ni la publicidad todavía Bueno, ese le tengo fe Porque su manga bien, bien popular Y al parecer Como que sale un poquito de Shonen Eye Y se transforma en un thriller Bien, bien bacán Así que ese le tengo fe Y por supuesto Como dice la Vamos a comentar la próxima semana En el Cruto Moda Chilés ¿Cuáles son los nuevos ánimes? Ah, ah Aparecieron Aparecieron los fans de Botakoy Y Francisca Michelle Escobar Al tiro con Botakoy Las amo con todo mi corazón Es igual hay gente viendo Porque Botakoy es amor Botakoy es vida Larga vida Al personaje que no ha olvidado el nombre Muy bien Oye, que raro, ah Que raro Que raro que se le olvide el nombre El personaje alada Ah, que raro ¿Cómo se llama? Hable mientras me acuerdo Sé que la protagonista se llama Nanami Bueno Muy bien Tomando un poco de lo que está tan bueno Que está en esta temporada Que es Boku no giro Que la tercera temporada Ha sido bastante buena Así que me he tenido cada vez más pegado Al computador Ya se acerca Se viene la película Se viene Exactamente Se viene la película Habíamos informado Que se iba a hacer un estreno Antes de En la Anime Expo De Los Ángeles Así es Se iba a hacer un estreno Ahí Adelantado Pero para el pre-estreno Se anunció que se iba a lanzar Un manga Así es De la película Para todos los afortunados japoneses Que vayan al pre-estreno El primer millón El primer millón de asistentes Va a ser quienes reciban En la manga Oye Acá Quiero comentar algo Porque dice José Manuel Herrera Dice Persona 5 Animated Es un excelente complemento No perdón Más abajo Porque quiero contestar Este comentario Francisco Contreras Ahí dice Francisco Contreras dice Los dos vieron unas versiones Muy distintas Exacto Pero quiero comentarle Que dice Francisco Contreras Porque dice El anime de Persona 5 No es malo Pero tiene un par de detalles Que matan las pasiones Como algunas animaciones Que en el juego Son bacanes Pero que en las series Son super tiesas Y sin gracia Me parece historia conocida ¿Dónde habré experimentado Yo eso antes? Que tan terrible Y por supuesto José Manuel Herrera Díaz Toca yo Pero bueno Dice Persona 5 Animated Es un excelente complemento Para dar una lógica O dirección a los social link Eventos principales Motivaciones personales Pero si lo ves así a la seca Te falta comprender N de cosas Saludos O sea Básicamente Para entender mejor el anime Para nuestro amigo acá Habría que haber jugado El juego Bueno entonces Que nos haga una reseña ¿Qué cosas deberíamos saber Para poder ver Persona 5? Jugar el juego Jugar del 1 al 4 Exacto Jugar Persona 5 Oye yo no había nombrado A una serie que me gusta Caleta Dígame ¿Cierto? ¿Cierto? También va a terminar Exacto También va a terminar Exacto También va a terminar Le quedan 3 capítulos En la 2 ¿Van a terminar? ¿Alco de los expandamientos? Todavía no termina en el manga No O sea tenemos para rato Quizás lo mejor Para ir por el 2022 Vamos a tener Nuevos capítulos Punto con la segunda temporada De Sakura Cat Cat Claro Si es que sale Si es que sale Tengo más fe que a Yo también Yo también Así es Sakura que empezó siendo nada Y terminó siendo nada Vieran todos los comentarios Que me dejaron a mí En el último video Reacción en Genfriki Sobre Ay es que si va a haber Como dices que no va a haber Si va a haber Y ya lo aseguraron Los clans ya lo dijeron Y mucha gente indignada Porque nosotras pensamos Que no va a haber Ni que ellos tan tan Se curan ya De Wata que va a haber Hay mucha gente Que hasta el día de él Jura de Wata Que en dos meses más Sale la nueva serie de Slumdunk Y así Y así todos los años Pero este año Este año Se lanzó una edición nueva Del manga de Slumdunk Con unas puertas Geniciosas Obviamente Porque esta que dijimos No wey Claro Yo doy su arte para bien Bueno ya dijeron Slumdunk Los quiero invitar a todo El primero de julio A la Slumdunk Gracias Vayan Voy a estar ahí animando Muchas gracias En la biblioteca de Santiago Mayor información Cuando se acerque el evento Muy bien Oye bueno Cuando se acuerde Gracias Oye me acordé Lo dije de corriente Muy bien Y dicen Lean el manga De Boku no giro Sabes que Sabes Julio Yo cuando vi el capítulo El fin de semana Me nacieron todas las ganas De leer el manga Te lo juro Porque de verdad Fue What the fuck Quedé mal Yo dije Si esto va a quedar aquí Yo necesito saber Yo necesito saber Que sigue Yo amo a Boku Contame Es que Se juntaron tantas cosas En ese capítulo Tantas cosas Que Dios Dios Que capitulazo Dios Jack ¿Por qué no la invito? Es que es de esos capítulos Que más encima Terminan con una frase Que te dejas Oye Fernanda Acá dice Sobre Persona 5 Si Se mandó el mejor comentario Dice Yo tengo el juego de Persona Lo tengo en inglés No cacho nada Por lo menos En el anime Está con sus títulos En español Y me está gustando El flagelo De no entender Otro idioma Difícil Difícil Tarea jugarlo En un idioma Yo no entiendo Hay que decirlo Difícil Pero vos tenemos Formas de apreciar El anime Exacto Exacto Exactamente Así que Pasa, pasa Suele pasar Suele pasar Suele pasar Es complejo Por eso Aprenden en inglés Y si pueden Aprenden japonés Es mucho mejor Es mucho más fácil ¿Ah? Es mucho más fácil ¿Qué cosa? Japonés Oye Yo estaba aprendiendo japonés Gracias a la NHK Que tiró En la página de la NHK Hay todo un curso Muy interactivo De cómo aprender japonés Con dibujitos Con audio Con letras Con prácticas Por si quieren Pasarse por ahí Por la página de la NHK Kochirakos 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 También llegaste a la primera elección Y te fui Exacto Pero te estoy adelante Hace como cinco años atrás ¿Ah? Pero todavía me acuerdo Todavía me acuerdo La primera elección Y te fuiste Sí Muy interesante Pero por supuesto Si quieres aprender japonés Hágalo Porque son muy bonitos idiomas Y pueden entender Las series de anime Antes que todos Las pueden ver en vivo Y las pueden entender Maravilloso Cosa que nosotros Los mortales Kochirakos Kochirakos En el aeropuerto En el aeropuerto Kochirakos En el aeropuerto Sí, sí, sí Saludos a la NHK Que no está viendo este programa Sí Sí No, tremenda elección Tremenda elección Oigan Volviendo un poco Al tema del anime Me quiero agarrar un poco De una Publicación que vi hoy En la página de Nerdix En el portal de Nerdix.com Sobre Kakegurui Que efectivamente salió Ahí una reseña Sobre Kakegurui Muy interesante Que los invito a leer Aquellos que todavía No han visto Kakegurui Para que conozcan Un poco más el tema Que Jack ya se lo ha dicho Yo ya se lo he dicho Todos se lo han dicho Tienen que verlo Salió el Live Action Así es Lamentablemente Tú Pepe Manu No has podido encontrar El Live Action De Inu Yachiki Pero otros Live Action Que fueron prometidos Ya están Netflix trajo Kakegurui De la misma forma Que trajo Irace En capítulos No en un largometraje Y la verdad Debo decir Yo vi los primeros dos capítulos Pretendo seguirla viendo Hasta que me aburra Hasta que la termino No porque igual Hay que ser honesto No, más que honesto Sabemos que Me di cuenta Que está siendo igual Fiel al anime Y el anime también Quedó abierto Y ya se acerca La segunda temporada Entonces la verdad No sé si quiero repetir Nuevamente la misma historia No soy tan fan Así como para verme De nuevo 12 capítulos Pero debo decir Que de cierta forma igual Yo tenía un poco de miedo Con respecto Porque yo siempre he dicho Que los dibujos De Kakegurui Son muy psicodélicos Muy drásticos Muy exagerados Llegan a darte nervios Las expresiones Y no sé si los actores Lo iban a lograr Jack antes de que entráramos Al programa Me comentó Con respecto a que El cambio es muy brusco Entonces una persona Un actor normal Si te muestras dulce Y llegar a ese nivel De éxtasis Quizás no va a ser tan fácil Pero debo decir Que cumple ciertas funciones Ya Te explica muy bien Todo el tema de los juegos El protagonista Bueno El tipo que siempre Estaba ahí haciendo Nada detrás De Jabami Cumple el mismo papel Pero por lo menos Ahora él te explica Te contextualiza En qué está el capítulo Qué es lo que está pasando Las protagonistas Igual te dan a entender El tema de la trampa De cada juego A ver si te lo explican De una forma Se siente Quizás Jabami No llega tanto Al extremo del éxtasis Pero igual Sabes que la niña Es muy linda Y me encanta la actriz Me encuentro tan bonita Aunque quizás No se excita Tanto como la niña Pero igual lo que hace Igual se trastorna Pero es que también Tenéis que considerar Que las expresiones De Kakegurui Están hechas Para no ser hechas Por una persona De la niña Va a ser capaz De romperse las uñas Es que no llegar a esa parte Es una exageración Demasiado brígida Si va a ser capaz De sacarse toda la uña Además todos sabemos Que nuestras caras de excitación No son precisamente Las más lindas Claro Entonces tiene que verse bonito De hecho justamente Lo que estaban comentando Los chicos Antes de empezar El programa del día de hoy Es que la niña Que hace la protagonista Es muy linda Y ese es el gran problema Porque con una cara Tan kawaii Tan cute No puedes cambiar Directamente Y de la nada A la expresión De una loca Psicótica Maniática Pero lo intenta Hace fuerza Pero claro Lo intenta Pero ese es el problema Ahí queda en el intento Debo decir que para hacer El segundo live action Que transmite Netflix De anime Con actores japoneses No después de Fullmetal No después de Bueno de Death Note Porque en verdad Después de Fullmetal Nada que ver Es que Irace A mi me gustó Siento que lo hicieron Bien con Irace Por eso igual Con Kakegurui Un poco fantástico Entonces Bueno no digamos Que Irace no es fantástico Pero es más drama Que Kakegurui Pero yo siento que igual Denle una oportunidad Veanle un capítulo Duran 20 minutos Los capítulos Si son igual que el anime Y díganme Cuentenme la próxima semana Dejenlo en los comentarios También lo pueden dejar En el tutudo En el tutudo Si es que les gustó No les gustó Qué les pareció El live action De Kakegurui La verdad Me encantaría leer Los comentarios De ustedes al respecto De los live action A ver si es que Están llegando quizás Obviamente no lo vean Como puristas Ya Si es que están llegando Quizás a un nivel De buen live Sí por favor Ya Eso con respecto Y ¿A Kakegurui? Eso gracias A Kakegurui Yo quiero La semana pasada Inauguramos una sección Muy entretenida De verdad Vamos a ir al tiro Para allá ¿No querés la historia triste Primero Antes del club De la semana Es que esto Es muy relajado Así que Ya Ah pero Pero la Marí Dijo que si no era Con la canción No valía Así que tienes que ponerle A esta canción Ah pero ¿Cuál canción? ¿La que corresponde o la que? Sí, la que corresponde Ah la verdad Es que la que corresponde En verdad Es la de ¿Cómo se llama? Ah Kill Bill Kill Bill Team ¿Ah? Kill Bill Team El escándalo de la semana Ya Pero Velo Velo ¿Ah? No pero vamos No Yo no voy al escándalo Ah ¿No? No ¿Y qué? Ah Noticias que nadie pidió Así es Muy bien Muy bien Así es Las noticias que nadie le interesan Que nadie pidió Pero que vamos a poner igual Así es ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Funko Pop Es una empresa tan linda Tan hermosa Que tiene un montón de productos Que están muy populares Están maravillosos De verdad Anunció que para la San Diego Comic Con Ajá Todos los años lanzan productos exclusivos Exclusivos, claro Y ahora Funko Pop obviamente Anunció que sacarán el Funko De Black Lady De Sailor Moon Ajá De Broly Un Vegeta de Oro Y Y Y Yamcha Muerto Maravilloso ¿Ah? Aquí de hecho Se lanzará el Funko Pop de Yamcha Ya Bandai en la vida sacaba la figura de Yamcha Claro Sí, sí Sí me acuerdo Pero ahora va a estar en Funko Pop Muy bien Muy bien Funko Muerto ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Que no me imagino la figura Porque los Funko tienen una cierta estructura Es como estar durmiendo Si no No Claro Claro Porque los Funko tienen una cierta estructura Sí, maravilloso De BSB Pero Los Funko Pop tienen una cierta estructura Que se Que se Repeta Digamos Sí Incluso con las criaturas más raras Se respeta Pero Pero La forma de Yamcha Es que estas ediciones Por algo son ediciones especiales Sí Porque rompen el molde Porque no Ah, ahí lo estamos viendo Ahí lo estamos viendo ¿Ah, viste? Que tierno Sí, así es Sí, está como durmiendo Está como durmiendo Sí, exacto Sí, sigue la estructura En los Funko Pop Mirándose al frente Pero sí, está como durmiendo Está como durmiendo Yamcha Sleeping Quiero, quiero el eje Ay, Dios Quiero el live Quiero Ah ¿Qué? ¿Qué? El Funko del Black Lady Y el de El De De Reina Serenity Estamos claritos Hoy día Hoy día Hoy día Olídate La adicción Está pero maravilloso Yo quiero agradecerle a Paul Meneses Que compartió el link De la NHK Por aquellos que quieran aprender japonés Lo pueden buscar en los comentarios Kuchirakoso Dos Sorioshiku Kuchirakoso Sí, sí Pero ojo, ojo Si le sirve de consuelo Y para mostrar que justamente el curso funciona A mí nunca se me olvidó La única lección nunca se me olvidó Importante Sí, sí Así que por supuesto De verdad Y hay gente que ya vio al Black Lady Y muestra Que tan tierno Y se llama Dead Jump Chips Dead Jump Chips Sí Mira, la Kami Tiene un punto muy importante La cara de impacto de la Daya Ya cuando no era lo que esperaba No era lo que esperaba Una nueva sección Que estaba inaugurando Exacto Noticias que nadie pidió Noticias que nadie pidió Así es Así es Saludos a 3D Juegos Oye Sí Y hablando justamente De secciones copiadas de otros portales Tenemos Que traer definitivamente Este Esta sección Que esto Yo creo que es lo que sí Estábamos esperando Porque hay que comentarlo Ah Hay que comentarlo O nos vamos directamente Con la abraza No sé Que quieren dejar Yo creo que nos podíamos ir Con la abraza Primero Y en la canta de la de la semana Porque Al final Sí Exacto Los nos terminamos En un tono más arriba Porque si no vamos a terminar Hay muerto en dolor Y depende Quien le hemos puesto Un montón de secciones Mejora continua Esa crecer Esa crecer Exactamente Y ahora nos vamos Por supuesto Con la abraza Así es De hecho Bajamos las luces Podemos ser una canción triste Porque Tenemos que comentarles Una noticia muy triste Que soy de esta semana Y que de verdad Me rompe este coro De hecho Justamente bajamos las luces Querida Usted que tiene Todos los detalles De esta triste historia ¿Cómo se perdió Hasta el micrófono ¡Hombre! No, ya te voy No, pero Querida Adá Por supuesto Como diría el meme Acompáñenme a ver Esta triste historia Bueno ¿Recuerdan ustedes Aquel lamentable accidente Que tuvo el terremoto Del 2011 En Japón? Bueno Resulta ser Que un niño Del cual no me aprendí Su nombre Tú Murió No te rías Esto es triste Por favor Respeto 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 Así me dio pena Me dio pena Sí Estamos llorando Estamos llorando Está llorando también Ya, ya Oye Si en serio No te rías Que me da risa Perdió la vida Lamentablemente En ese terremoto Y él Y él era muy Coleccionando En la revista Seguir Seguir Leyendo Las historias Así fue Como hasta ahora Luego de la reconstrucción De las casas Y todos Hay un estante Muy grande En su casa Con respecto a la colección Que lleva Dios Estoy llorando Me estoy aguantando la pena Me estoy aguantando la pena La colección Que tiene la mamá Con respecto a todos los tomos De la Shonen Jam Que han salido hasta ahora Así es Y la noticia Se hizo importante Una Porque mostraron La gran colección Del niño Bueno De la mamá Del niño Y que el niño Ahora este año Cumpliría 20 años Así es Por lo que la mamá Ha tomado la decisión Quizás De dejar de coleccionar Estas revistas De las cuales Les faltan Tres tomos De la revista Y los datos Los dos datos tristes Que yo les dije Adelante Que había que tocar El corazón De las personas Es que El niño murió A los 13 años Ya El One Piece Existe de antes De que él naciera Y él murió Y todavía no termina One Piece Exacto Y él era Muy fanático Del voleibol Y justo después De que él murió Salió Haikyuu Entonces eran dos historias Que la mamá Que le gustaría Mucho saber Bueno yo creo Que ya arriba Se habrá juntado Con el niño Que le contaron El final de One Piece Y se lo habrá contado Donde está el One Piece Exacto Y sabes que le contó Que el One Piece En realidad No existe Y que el verdadero tesoro Fue todo el viaje Que hizo Luffy Con sus amigos Para poder crecer Como seres humanos ¿Te das cuenta Que ahí queman Queman la Chunin' Jump? Sí Pero todos sabemos Que el final El final es ese Ah va a ser ese O también como el meme Que aparecía Luffy Diciendo Hemos encontrado One Piece Y eran puras paltas Maravilloso Maravilloso Pero así Yo siempre lo he dicho One Piece está lleno de paltas Ya ven Y me arruinaron Toda mi triste historia Con respecto a la Chunin' Jump Con One Piece y paltas Exacto Exacto Así es Así es Estas historias sad Que teníamos que tocar El día de hoy Porque no podíamos quedar Sin tocar esta historia Así es También descubrimos Que somos horriblemente Malos Para momentos solemnes La gente que no se está viendo En el futuro No entiende nada De por qué nos reímos Entre las miradas Entre los comentarios Que también están trolleando Es imposible Mantener la seriedad Entre los memes Así es Entre los memes Que nuestro querido Pelado Hisuque Está poniendo acá En la transmisión En vivo Que por supuesto Ustedes podrían haber visto Si no se hubieran visto En vivo A través de facebook.com Slash Nerdiccl Así es Querido Me manu Ahora sí Pelado Hisuque Por favor Youtube Kill Bill Theme Porque ahora sí Tenemos que ponernos en Tenemos que ponernos En posición Tenemos Oye acá se nos dice Angie Mary Que dice No sirven para ponerse serio No por favor No nos inviten A ningún funeral Por favor Porque no No se puede Yo lo intenté Me esforcé En contar esta historia Y me interrumpieron Con sus caras Me intenté Cuando me dicen No te rías Lo prohibido Lo prohibido Lo prohibido Pero bueno Vámonos a lo que nos compete El día de hoy Porque Camila Díaz Había hecho un spoiler En el chat Adelante Y ahora sí corresponde Justamente ponernos En posición Porque Justamente Estamos poniéndonos a tono Era ese o no Sí Dale Porque ahora viene El escándalo De la semana Así es Anotar Dale El escándalo De la semana Ahora sí El escándalo De la semana Así es Porque lo habían adelantado Justamente Somos pésimos Para la intro Y el pésimo Bueno Bueno, si te sirve de consuelo Si te sirve de consuelo Si te busques como mimimi Lo vas a encontrar Así es No, mimimi con mis latinas Esa canción no es de Kylie No, no tengo idea de quién es No, yo creo que no Tenemos que poner el escándalo de la semana Porque sí Justamente hubo una nueva polémica En el mundo del anime de esta semana Y como a ustedes les gustó tanto el escándalo de la semana, la semana pasada justamente teníamos que comentarlo esta semana también. Es que llegó solo este escándalo ni siquiera lo buscamos, yo me lo desayuné hoy día en la mañana camino al trabajo con respecto a Ahora sí, ahora sí estamos listos para la polémica Que venga El escándalo de la semana Así es, porque tenemos justamente un manga si no mal recuerdo, que se adaptó claro que se anunció que sería adaptado a un drama Que sería adaptado a un drama live action justamente, pero tuvo problemas y al final se canceló su emisión en todos los canales excepto en uno. Es que el morbo no podían, yo estoy esperando que lo emitan para que lo subtitulen y lo pueda ver Exacto, ahora justamente el problema es, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con esto? Ya me siento como Julio César ¿Qué? 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 ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué? No, 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 no No, justamente, ¿por qué? Porque, ¿qué fue lo que ocurrió? Justamente el manga se llama Sachiro Wonrume, como dijimos iba a ser adaptado a un drama o sea, va a ser Va a ser De hecho ya está grabado Sí, está hecho Exacto, y se canceló en varios canales excepto en uno que es el que lo produjo y por lo tanto lo va a emitir sí o sí ¿Por qué? Porque este manga, queridos amigos se trata de una chica a quien secuestran Claro Y ella termina enamorándose de su secuestrador y desarrollando con él la fantasía de que se va a casar con él Correcto Y ahí empieza una historia de amor chollo Es que también no sé qué tan chollo será pero él también la secuestra con toda una intención de hacerla feliz de sacarla de su mediocre vida Ahora, ustedes pueden ver el póster promocional donde aparecen ellos dos ella morada con parches con heridas yo no sé qué tanta felicidad le entrega a este hombre con respecto a esa imagen pero ella se ve muy enamorada del niño Exacto, exactamente No, y es igual cuando tú lo creas igual es como medio fuerte porque la imagen promocional como dice la Dala la niña está con moritones en todas las piernas así con vendas y cosas y así mirando su secuestrador y él feliz por supuesto viéndola Ahora ¿De dónde salió toda la polémica? Oye esperaba que se ve que están pidiendo el póster justamente de la serie y se llama Sachiro One Room Sachiro One Room Así es Y justamente ¿De dónde salió la polémica? Salió la polémica porque este manga y este argumento estaría basado en un secuestro real Que efectivamente porque en el 2016 hubo una historia sobre un secuestro en ¿Qué sección? Fue en es que no recuerdo porque la llevaron a Tokio a la chica pero fue en Asaka en Asaka y fue secuestrada y llevada a Tokio en marzo del 2016 y curiosamente en septiembre del 2016 se empieza a serializar este manga en Twitter Exacto con esta historia sobre un secuestro entonces a la gente quedaron así como sospechoso sospechoso a la wea ah claro sospechoso exacto así que se dan los rumores de que está inspirado en ese secuestro y si no está inspirado es como que recalca mucho el tema de los secuestros entonces no podemos mostrar esto en la televisión porque que le estamos mostrando a la gente idealiza el síndrome de Estocolmo correcto exacto que cuando el secuestrado se enamora de su secuestradora como Killing Stalking nos estaba hablando a la edad justamente que es alguien su manga favorito mira 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 yo lo dije lo dije lo dije hice el comentario antes de que empezara esto oye hay que decirlo justamente está mostrando imágenes pero a ver si el pelado que tiene por ahí el poster profesional de la live action si yo dije que tipo de Killing Stalking es este Jack me miró con cara de que y yo le dije Jack nunca te he hablado de Killing Stalking nunca te he predicado la palabra de Killing Stalking fue más o menos así yo estaba leyendo Killing Stalking y dije que estoy leyendo bajé un poco que estoy leyendo dos horas después que estoy leyendo porque sigo leyendo te explico leyendo esto exacto y si como dice Sakura es como un Killing Stalking versión shoyu efectivamente vendría siendo algo parecido claro y justamente como dice también Camila Díaz también justamente cancelaron las emisiones porque hacía ver a los secuestros como algo positivo claro como una historia de amor saliendo de un secuestro como justamente por ejemplo cuando salió Suicide Squad las niñas chiquititas decían ay quiero conocer a un joker para que me robe después cuando salió bajo la misma estrella uy quiero que me dé cáncer para conocer el amor de mi vida y ahora justamente sería ay quiero que me secuestren para conocer el amor eterno entonces eso obviamente no aplicaría justamente de hecho ahí estamos viendo una de las versiones del poster que hace referencia un mangua un mangua es que se publica en twitter claro pero es un mangua justamente un manga coreano sería ah viste que si indiquilen esto al quien es coreano ya me queda todo claro claro y ahí estamos viendo justamente el blog que está mostrando en el facebook recuerden pueden vernos en vivo en facebook.com en la sinerdiccl para que no se vieron todas estas cosas y estamos viendo un poster que es básicamente una reproducción de un poster del mangua no quiero dejar una aclaración que el live action como tal es un manga killing stalking es un mangua ah ya ok killing stalking es un webtoon ya que se publique coreano un webtoon coreano muy bien este live action está basado en un manga que se publica en twitter se publicaba en twitter en su inicio en el 2016 ahí está la diferencia gracias muy bien así es y justamente se dio toda esta polémica y solamente un canal va a terminar emitiendo lo que es el canal que lo produjo ¿cierto? básicamente como para no perder la plata ¿cierto? y el gran problema con esto es que no le ponemos el vibrador al celular me están llamando justamente el gran problema con esto es que el problema es que ellos dicen que en realidad el programa este no da a conocer justamente las las secuestros como algo positivo ¿ya? entonces obviamente como no está basado en algo real no hay ningún problema vamos a tener que verlo como para saber si está o no está enfocado en algo real pero la verdad es que yo siento que a los japoneses les gusta este morbo les gusta o sea si Kilenestol quien es así de popular y es que ustedes no lo han visto y yo no les he hablado bueno ya que les comenté un poco pero es que me imagínense yo creo que esto va a ser popular igual la gente lo va a ver y lo va a ver o sea el manga ya va en su quinto tomo en su quinto tomo piensa que en Japón existen corrientes como el eroguro claro y es popular claro exacto exactamente se hace material así entonces ya no sorprende mucho este tipo de temática yo creo que el tema es popular es popular porque se hizo esta semejanza con un secuestro real dos porque se va a transmitir también en televisión abierta claro así que igual es un poco más delicado por así decirlo porque en otros programas de paga pueden mostrar lo que crea y da lo mismo claro exacto exactamente así que ahí justamente estaba el escándalo de la semana que había que comentarlo sí porque si no lo comentábamos lo iban a comentar ustedes por nosotros ah correcto digámoslo así es sí sí así que eso justamente con el escándalo de la semana y al parecer le gustó esta sección a la gente sí viste viste hay que seguirla haciendo ahí tenemos dos secciones ahí tenemos dos secciones exacto tenemos la noticia que nadie pidió sí y el escándalo de la semana ahora la próxima semana nos vamos a tener que inventar uno si no sale algo bueno exacto exacto no pero ahí va a ser fácil vamos a estar con otros televisores o con otros celulares a ver qué qué otras secciones tienen otros programas así es siempre hay siempre hay cosas justo justamente para para comentar en nuestro club tomodachi de el día de hoy así es pero este ya ha llegado a su fin bueno está concluyendo chicos habrá habrán mandado algún tipo de audio al respecto con el tema de la selección habrá llegado algún mensajito yo sé que no lo revisamos sí ya Pepe Manu los va a escuchar a ver qué qué los mandó la gente va a ir en bruto no lo he escuchado ah ya va a ir en bruto dale lanzalo a ver hola a todos yo soy el el chico que hablaste como cuatro horas ¿chico de la cumple? ah no donde les dije que no hablaban de actualidad pero yo no quería decirles que ustedes no hablaban de actualidad sino que ustedes si hablan de actualidad solamente que terminan sacando por alguna u otra razón el pasado o su juventud le pesa le pesa la juventud o sea que yo no me quería referir a que ustedes no hablaban de actualidad sino que ustedes ustedes son viejos tranquilo vais súper bien si así vais súper bien no sé los hijos somos viejos eso por un lado para para dejarlo claro vale amigo gracias para los pasados vale amigo gracias y también otra cosa que quiero pedir un especial de Chigatsu y Bokimi no uso ya en abril en abril en abril y otra cosa más ya es que quiero decir que son muy saídos ustedes primero el Jack el otro día lo vi etc riéndose de de el chingeki no kibin el live action riéndose cuando las escenas más sangrieras pero si está muy malé chavo si está muy malé chavo y la 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 riéndose de la muerte de la historia de azar como no salgo me gustan muchos programas yo lo estaba contando seriamente no pero me encantó eso me gusta mucho el programa vale adiós adiós vale maravilloso ya para la otra hay que escuchar los mensajes vale saludos al amigo por supuesto terminamos el programa del día de hoy para que para terminemos justamente con las palabras finales querida da por favor su palabra final es al gente solo quiero saber si alguno de ustedes tiene algo que decirle al público aprovechen estos minutos nadie nadie entonces haya dígame queridos amigos gracias por la sintonía de hoy muchas gracias por estar con nosotros los invitamos a suscribirse al canal de songcloud si quieren escuchar solamente el audio o si quieren ver la cara las hermosas caras de jack y de la da en nuestro canal de youtube muchas gracias entonces gente kurano esponsa no tekyo de okurishima adiós chao y y y ¡Gracias!